El que no está cansado De la mentira 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 Abandonada tienen a mi vocación Se reflejan la mirada de un niño No alcanza el salario El lucha a diario Ya basta del egoísmo El que podría sufrer Y es lo que pasa En cada corazón El que no pude En el baño Miren más allá Miren más allá La manipulación En los últimos son Uno de los más grandes delitos Quieren dominación Estados de opresión Estados de opresión De la mentira De la mentira No, no, no 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 Original No 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 No